¿Qué es el municipio de Guaminí? Una de Chabás, de Santa Fe, y hoy estamos trabajando más de 20.000 hectáreas que no están utilizando agroquímicos, por lo tanto han bajado sus costos y los rendimientos son similares. En algún caso, como la primavera, un establecimiento de 5.000 hectáreas en Bolívar, Rauch, Ayacucho, los rendimientos están muy parecidos, casi por encima, y los costos están en la mitad, o sea que la renta es el doble. Y estamos hablando, ya no de un productor familiar, sino que estamos hablando de una empresa que viene haciendo agroecología, y uno de los dueños dice, para mí lo más rentable es la agroecología. Yo digo que esta es una agricultura droga dependiente, porque el concepto de remedio viene a, si yo lo uso, me curo, me sano, debería dejarlo de tomar. Pero si de 2 litros que usábamos de una herbicida pasamos a 4, pasamos a 6, pasamos a 8, a 10, Chaco está en 40 litros en algodón. Entonces, eso no es un remedio, eso es una droga. Estábamos hace 10 años en 2, 3 malezas resistentes a glifosato y otros herbicidas, hoy ya estamos en 30. Y ya hay alertas de varios herbicidas para algunas malezas. Entonces, quiere decir que cómo se está haciendo esta agronomía va en contra del funcionamiento y del conocimiento de la naturaleza. Por eso el concepto nuevo, esta nueva agronomía que estamos pensando, que no es una alternativa, es la agronomía que se va a venir en los próximos años, es la agronomía junto con la medicina y la veterinaria basada en la salud. Que alguien se apropie y patente los genes es terrible como sociedad mundial, ¿no? Así que el tema es que después, para que vos puedas vender una semilla, te van a reglamentar y vas a precisar tener un criadero. Como la multinacional que puede llevarlo a cabo y un ingeniero, un par de ingenieros no van a poder ser criaderos de variedades. A nosotros nos interesan las variedades, nos interesa la biodiversidad, la población dentro de un género, que haya variedad. Porque eso, nosotros estamos viendo en ensayos variedades que nos funcionan mejor que estos híbridos que te quieren cobrar. Porque estos híbridos andan cuando vos le das todo el fertilizante, cuando le das todo. Pero si nosotros no le estamos dando esas cosas, esa droga, entonces no andan bien cuando hacemos esos ensayos. Entonces es una necesidad que no habría que legislar, me parece, para cuidar tanto a las empresas, habría que legislar para cuidar a la semilla de los productores. Gracias. 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 Gracias.